Tirso se dejó llevar por la gozadera. La noche hizo su trabajo y es ahí cuando se deja atentar por las drogas. En ese momento su vida tomó un giro inesperado. Hay que pensar bien las cosas, ¿sí me entiende? O sea, tremendo músico y qué lástima que se ha ido tan temprano por errores que se cometen en la vida. Muchas veces no sabemos verdaderamente el talento que tenemos y cuando no sabemos, pues no nos preocupamos. Pues los excesos siempre van a hacer daño. Y para los que lo conocieron, para los que lo conocimos un poquito, pues siempre supimos que él tenía un problema. La droga siempre va a acabar con la vida de mucha gente y no solo de los artistas. En esa parte él no permitía que tocaran mucho ese tema. Pero sí me decía, mío, las drogas son la maldición de la carrera. Cuando no se sabe controlar, la persona se pierde. Todo se descontroló totalmente. Mira, yo tuve muchas discusiones contigo por ese motivo y fue una de las razones por las cuales yo tuve que separarme de él porque en el momento en que yo ya tengo un niño y tengo una niña, obviamente no era él, yo tuve que elegir entre mis hijos y él. Seguía siendo muy talentoso. Pero la gente quería ver a su artista íntegro, de pies a cabeza, sin un trago de alcohol, sin nada de drogas, lo quería ver. En el año 2021, enfrentó una crisis inimaginable. Las drogas, las malas amistades, la rumba y las mujeres se volvieron lo más importante de su vida. Vivir lejos de sus hijos le daba una terrible sensación de soledad. Yo siempre decía, ojalá no me lleven a mi negro, a mi socio, por alguna sobredosis. Y yo siempre, en algún momento, él se me va a morir de sobredosis porque pues, es como yo lo acompañaba todo. Entonces yo, na tío, compra, trae, trae tantas hembras, tanta locura, compra esto y tal. Y yo ya venía viendo, mucho tiempo antes, atrás, que a mi papá le podía pasar algo así. En cuanto se lo había expresado a mi mamá, le había dicho a mi mamá, a mi tengo el presentimiento de que a mi papá en un momento determinado me puedan llamar y me puedan decir, ¿se vio o te lo mataron? Sus primeros amigos intentaron ayudarlo a salir de ese mundo oscuro en el que lo sometieron las drogas. El amor por sus hijos se volvió el motor más importante para recuperar su vida. Detrás de una figura artística, detrás de un cantante, detrás de... siempre tiene que haber una vida. Entonces para que esa vida esté bien, necesitas a veces uno de personas que te ayuden a seguir caminando y a seguir avanzando. Que te quieran de verdad, que no quieran solamente artisodarte de la que está arriba del escenario, no. Y él se puso a llorar en ese momento y le dijo a mi mamá, mamá, yo lo que necesito es una familia, porque toda la gente con la que yo estuve cuando tuve dinero y cuando me fue bien, ahora que yo tengo un problema, nadie me busca, nadie me busca y solo quieren abusar de mí, solo quieren de que yo vaya a un concierto, me dan cualquier peso, me pagan con cualquier cosa para que yo siga en este mundo. Yo lo que quiero es una familia. El exceso de alcohol, el exceso de vicios que estaba compartiendo mi papá en ese momento, fue algo que pienso que fue lo que creó, la confusión, y llevó a cabo ese acto de violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!